Acá se viene Peñarol buscando el primero, va sobre la derecha, atento que lo van a buscar sobre Canovio, va a venirse con el enganche, marca el rojo, viene Peñarol, atento que viene con el centro, puede estar el primero, se viene Peñarol, la pelota la busca el Canario Álvarez Martínez dentro del área, se mueve con Trindade, la pide ese Pelini va al centro, la pelota que queda dentro del área va a tirar, ¡Tirol! ¡Gol! ¡El Canario! ¡Gol! Peñarol, el Canario metido dentro de la nube, aleteando para gritar el primero de la noche, claro, en una noche nublada quien saca la parte más clara es el Canario Álvarez Martínez, sí, entre las nubes abrazando al profe Alejandro Martínez, dedicándoselo al Canario Alcabeza, Martínez ve el escudo, Álvarez Martínez decreta el primer gol de la noche, y claro, quien limpia y barre las nubes del campeón del siglo es el goleador, Álvarez Martínez Peñarol 1, progreso 0. Cuando estás encendido no hay nada que te opaque, cuando estás con todas las luces, cuando te has convertido en el futbolista más importante que tiene Peñarol, cualquier chance que se te entrega sos capaz de sacarle el brillo máximo, y así después del taco de Canovio tras el centro de Trindade, Canovio como que la quiso acomodar para él, pero le termina metiendo un buen pase, y Agustín Álvarez Martínez, Agustín Álvarez Martínez, le da el gol de la victoria a Peñarol, minuto 82, mira que bien, estaba nublado el campeón del siglo, no se veía nada, el que la vio todita, fue el delantero de Peñarol este pibe que digo que es delantero de selección uruguaya, gol de Agustín Álvarez Martínez, jugador más importante que él, no hay. Es el octavo de Martínez en el torneo.